Vamos a ver hoy las brocas de pala, las self-cut de Bosch, con una geometría especial en la punta que vais a ver que es una verdadera pasada y que no tiene nada que ver con cualquier broca de pala convencional. Ya veréis, tres veces la rapidez de una pala normal, pasamos a verlo. Mirar qué guapo mordado. Esto por sí solo ya empieza a entrar en la madera, no hay que empujarlo. Tenemos la ventaja, como veis, esta geometría, esta forma, lo que nos permite es la rápida evacuación. Todas las virutas salen muy pronto, con lo cual evitamos alta temperatura, que se queme el material. La inserción es una inserción hexagonal, con lo cual nos vale tanto para que un porta brocas no patine, nos permite trabajar con atornilladores de impacto. ¡Gracias!